Espero hoy sea el día en el que el entrenador me considere y pueda ser titular ¡Vecino! ¿Qué pasó, profe? Ya sabes ¡Vecino! ¡Vecino! ¡Es tu oportunidad! Quiero que entres, te juntes con Juanito y que al número 4... Ok, profe, ya no siga Siempre es lo mismo ¡Qué feo pasar por eso! ¿O no, cracks? Si eres un jugador en el que tu mejor amigo es la banca ¡Has llegado al video correcto! En este tutorial te daré 5 consejos en los que pienso que son fundamentales en el fútbol Para que puedas lucirte en el campo y dejes de estar en ese lugar horroroso ¡Banca! Así que chicos, ya sabiendo lo que aprenderán el día de hoy ¡Empecemos! El primer consejo que te quiero dar es que si eres nuevo en el equipo Te recomiendo que no seas cremoso ¿Seguro eres de las personas que siempre quiere tener el balón o meter siempre los goles? ¡Ey vecino! ¡Tócamela! ¡Estoy solo! ¡Échamela! ¡Ya vecino! ¡Tócala! ¡Antes de que me lleguen! ¡Pásamela! ¡Pásamela! ¡Sí vecino! ¡Échamela! ¡No! ¡Ya me cayó el defensa! ¡Ya para qué! ¡Ya para qué! Está bien, eso significa que eres una persona ambiciosa y que tienes hambre de más Pero solo como recomendación, haz una que otra jugada Pero no hagas de más No seas goloso queriendo meter tú solo los goles o haciendo miles de jugadas ¡Sí vecino! ¡Tócala! ¡Échamela! ¡Pásamela! ¡Échamela! ¡Échamela! ¡No! ¡Échamela! ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡Pero hermano, lo metí! ¡Nunca me la pasas! ¡No la tocas! ¡Pero lo metí! Mejoras el juego fácil con tus compañeros porque eso te va a ayudar bastante Y el entrenador se va a dar cuenta y dirá Este jugador está jugando fácil y al toque Me gusta como juega en equipo con sus compañeros Así que ya te la sabes, pon en práctica el jugar en equipo para que así tu entrenador nunca te ponga en la banca El segundo consejo que te quiero dar es que siempre le hagas caso a tu entrenador Recuerda que no por algo tiene ese cargo, así que lo mejor es que siga su táctica que planearon en el vestidor Hijo, ven, ven ¿Qué pasó, profe? Muy bien, lo hiciste muy bien, como lo platicamos en el vestidor Nada más trata de subir un poquito más y trata de apoyarte con tu compañero Tócale más, tócale más, ¿vale? Muy bien, con todo También es importante entrenar al mil por ciento ya que el director técnico se dará cuenta quién está dando su máximo esfuerzo Y así, poco a poco, sin duda, te vas a ir ganando la titularidad Este chico le está echando muchas ganas, está entrenando con todo Yo creo que lo voy a considerar para el once inicial del siguiente partido Estoy seguro que si tienes una relación chida con el entrenador y le echas todos los kilos Siempre estarás en el equipo principal y serás irreemplazable Bien, bien, bien jugado, excelente partido, muy bien, hijo Gracias, profe, gracias Jugaste excelente, me gustó que hiciste caso a todas las indicaciones que te dije Sí, sí, sí Si seguimos jugando así, vamos a ganar el torneo Además, mira, toma, tu agua Ah, gracias, profe Trátate, hijo Gracias, ¿eh? Muy bien, muy bien El tercer tip va de la mano con el anterior porque aparte de que te lleves bien con el entrenador Te debes de llevar bien con tus compañeros de equipo Ten un ambiente sano con todos, no busques pleitos ni malentendidos Sí Ahí está, solo, ¿eh? Solo ¿No sabes pegarle o qué onda? ¿No sabes? Ay, cállate, cállate, porque tú me la pasaste porque te da miedo tirarle ¿Cuál miedo? Ni sabes, ni sabes, tampoco sabes, tampoco sabes Ni sabes, ni sabes Libro, ahí te va, ¿eh? Sí, sí Solo, papi Solo, solo, solo Uy, 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 uy Perdón, perdón No pasa nada, no pasa nada Venga, ven, ánimo, ánimo, ánimo ¿Cómo viste? ¿Le pegué bien así o...? Un poquito más arriba para que no se eleve tanto Ok, te haré caldo Sin nervios Para la próxima Para la próxima Venga, venga, venga Trata de convivir más fuera del fútbol Ya que es importante crear una buena amistad Para que así se puedan entender súper bien Y sean una dupla o equipo de miedo Aquí viene, aquí viene Aquí viene ¡Tírales! ¡Gol! 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 Al hacer lo anterior Estoy seguro que el entrenador Se dará cuenta que hay una buena química Y tus compañeros siempre te quedarán en la plantilla Ya que te considerarán una pieza clave para el partido Porque tendrás una buena comunicación con ellos A la hora de hacer una jugada ¡Uy! ¡Qué buena dupla! ¡Excelente! Estos dos cargos se llevan muy bien Tienen buena química Técnica y toque de todo Y ahora en adelante serán los titulares El cuarto consejo es entrenar por tu parte Lo que te recomiendo es que mejores tú por tu parte O ya sea que tus entrenamientos te quedes más tiempo que los demás Ya que estoy seguro que vas a mejorar demasiado en la posición en la que te desenvuelvas ¡Sale bro! ¡Ya me voy! ¡Nos vemos! ¡Cuídate hermano! ¡Vámonos! ¡No ya! ¡Ya terminó el entrenamiento! ¡No no no no! ¡Ya me quedo un rato más! ¿Seguro? Voy a ofender un poco el detalle de los ángulos ¡Órale! ¡Sale amigo! ¡Vamos! ¡Cuídate! Entrena esos errores que te fallan en los partidos Para que así no se vuelvan a cometer Ve a las retas de por tu casa y practica Eso es muy importante Que no te quedes con lo que ya practicaste con tu equipo Sino que tengas hambre de más Estoy seguro que si haces esto El entrenador notará el cambio Y serás un elemento importante para su once ideal Para el quinto y último punto Sé mejor que los demás Para este punto me refiero en el buen sentido Superar a los demás Es decir, si tú eres delantero Supera al rival con el que te banquean O con el que haces cambio Haz algo más que él y mejora tu rendimiento No se trata de buscar rivalidad Ni nada de eso Simplemente te lo digo en el buen sentido Te voy a ganar como siempre Eres mi pan Ya veremos Te dejaré comiendo polvo hermano Sé mejor que los demás en la posición que sea Para que el entrenador vea Que das un mejor juego Das mejores pases Haces mejores regates Y te ponga a ti de titular Y no al otro jugador Uy, este chico ha superado todas mis expectativas Antes no era tan bueno como ahora Otra cosa que se me olvidó mencionarles Es que analices al jugador con el que haces cambio Ve sus movimientos y superalo en este aspecto Juega mejor Crea mejores jugadas Rinde en el campo Y te preguntarás ¿Cómo logro eso? Fácil Entrenando más que los demás Y bueno chicos Estoy seguro que me faltaron muchísimos puntos Por analizar Y aterrizar En este video Así que si quieres que hagamos la segunda parte Dale like al video Para ver cuánto apoyo tiene este contenido Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales Que están apareciendo aquí en pantalla Porque estamos subiendo contenido bastante bueno Y no quiero que te lo pierdas Me despido cracks Soy tu amigo el vecino Nos vemos en un próximo video Bye bye Adiós